Lo mejor de lo mejor de Buscado. En estos siete meses hemos vacilado un montón así que vamos a ver un adelanto de lo que tenemos para ustedes esta noche. Que si conozco a Lely, es un tío de puta madre. Es un cachón de este chaval. Es mejor tu maría que tu bestia. ¡Vete para el carajo entonces! ¡Me voy al carajo! Nosotros recogemos todas las colillas de cigarrillos que llevamos por el piso, ¿verdad? Estamos en un balde con agua. Esperamos que el agua se evapore y ya está. Nicotina concentrada. No. ¿Por qué lo dejaste ahí? Él sí tiene buen humor. Él sí sabe hacer el amor. Él sí tiene talento. Sigues enamorada de un payaso. Y no me digas que no porque sabes perfectamente bien que sí. ¡Sí, sí, sí, sí! Así que, ¿sabes qué? Vamos a tomar como una inversión de ahora. Yo otro día estaba escuchando en las noticias eso de... de la estética de la diversidad. ¿Qué? Bueno, suena raro, pero eso es lo que está pegado en estos momentos. ¡Coño, mírense! Bueno, es un poco tonto porque me ha dicho que es actor... ¿Pero qué me estás contando, tío? Si aquí te vas de copas por todos los bares, ¡que todos los actores son camareros! Aquí tienes. Buen provecho. Gracias. ¿Cómo te llamas? Jesús. Gracias, Jesús. Yo soy Sara. Pues qué bueno que ahora sea tu nombre porque hasta el momento solo te conocía como la chica del helado. O sea que te acordabas de mí. Pues sí. Además, no eres muy fácil de olvidar. Si tú sigues con esos halagos, voy a tener que venir todos los días. Me parece perfecto. Porque así yo también vendría a trabajar todos los días con una sonrisa en la boca. ¿Pero yo vengo? Si solo tú me atiendes. Pero vamos a ver. ¿Actor para qué? ¿Para ligar más? Está buenísima, ¿no? Vamos a ver todo. Tú con la de negro y yo con la de rojo. ¡Para follar más! Si uno no consigue en la casa, tienes todo el derecho de buscarlo en la calle. Estás loco. Tú y yo somos hombres casados. Sí, pero nuestras esposas no tienen a pan y agua. La tuya porque no puede tener hijos y la mía porque le sobran y tiempo no tiene para nada. Vamos, como en los viejos tiempos. Los hermanos Casanova. Los hermanos Casanova. ¡Por la pasta! Solo vine a comunicarle que negaron la fianza de su esposa. ¿Y qué más? ¿Qué le dijo el juez? Fíjense que el juez está siendo muy estricto con su esposa. Tal parece que está en contubernio con la fiscalía. ¿En contuqué? Que están confabulados. Tal y como pinta el asunto, creo que su querida esposa será condenada de seguro. La única solución, en mi opinión, es demostrar que otra persona firmó los documentos acusadores. ¿Sí? ¿Cómo demonios pretende demostrar eso? Con una pequeña investigación. No tiene que gastar más dinero. Mire, si usted me lo permite, puedo conducirla yo mismo, investigando todos los archivos de depósitos del banco. ¡Pues si es que la pasta está en el fútbol! Que yo he fichado por 40 kilos por el Liverpool, tío. Que es un mogollón de pasta, ¿sabes? Además hay un mogollón de tías. Esto suena ridículo, pero vamos a tener que desnudarnos. ¿Desnudarnos? Sí. Mire, señora. Usted es mi cliente. Yo soy un hombre muy respetable. Por favor, no nos podemos poner con eso ahora. Es en serio. Mire, no sea tímido. Si usted quiere... Ok, yo voy primero. Ahí está. ¿Qué? ¿A usted? Ah, sí, 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 sí. Pregúntale al Beckham, pregúntale a Ronaldo, que se la pasan follando todo el tiempo. ¿Sabes qué creo? No. Que ella se lo perdió. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Mira, cómo dan mil vueltas tu vida, tu vida y la mía. Decisiones, decisiones. Bueno, yo también hago lo mío, pero que no se entere mi chica, tío, porque me monto un pollo que te cagas. Las mías. Música Perdona, ¿tienes fuego? Que no me estaréis filmando, tío. Que está muy mal visto que nosotros los subbolitas estemos fumando. Bueno, venga, corta esta cosa.